Bueno, pero no has venido con las manos vacías, ZT5 nunca viene con las manos vacías, a ver... No quiero que espíes, no quiero que espíes vos, yo te voy a leer y después te voy a regalar esto, bueno... A ver, vamos... El tema es que yo, la verdad que esto está fechado el 8 de agosto, y en realidad hace rato tengo esa idea, pero ese día fue la muerte de Denini, y entonces yo dije, ya no hay que esperar más, yo quiero escribirle esto a Antonio y se lo voy a hacer. Hoy te voy a leer, y la verdad es que es un gusto para nosotros primero que nos haya recibido, y por supuesto que escuches con atención esto. Vos nos hiciste un poema muy lindo, que a veces me da mucha fuerza, porque en este trabajo, que también es lindo, pero también es ingrato, necesitamos esa energía a veces que viene de los amigos. Sí, en plan seguro, ¿no? Además, yo tengo un gran agradecimiento porque a mí no me llega solamente cuando ando por ahí, sino que mis compañeros me dicen el trabajo que ustedes hacen por menonizado, de las cosas más importantes que pasan en nuestra región, y estábamos arrinconados hasta que aparecieron ustedes. Así que Dios los bendiga, los cuide y les dé fuerza y alitas para seguir volando. Para seguir, porque a veces eso falta. Te leo para que los televidentes también sepan lo que nosotros estamos queriendo, como desde T5, yo como director, pero en realidad esto es una cosa que todo el equipo de T5 está contento de esta carta que te voy a leer. Así que arrancamos. 8 de agosto, corrientes, querido Antonio, quise venir personalmente hasta tu casa aquí en La Plata para venerar en primer término el chamamé y la amistad. Siempre te lo digo, sos un grande, pero por lo que dejaste y seguirás dejando. Hoy nos dejó ni ni flores, pero gracias a Dios nos dejó, no nos dejó. Queda lo más grande que puede dejar un ser humano en esta tierra. Plasmó en sus obras y trabajo lo que sentía por su terruño y por su gente, por nuestra música y por nuestro chamamé. La verdad es que quisiera dejar, no quisiera dejar que pase más tiempo para decirte lo que pienso junto a mi esposa Gaby y mis hijos, quienes te quieren y valoran por lo que haces y quienes siempre supiste cautivar en nuestros encuentros. Sabes que hace 7 años venimos dando peleas desde corrientes a posicionarnos como una señal nacional de televisión, defensora de la cultura, del chamamé de corrientes y del litoral. En este momento somos la única emisora privada que emite desde el interior por satélite a todo el país, a más de 600 cables de la Argentina y desde hace un año a más de 50 de Latinoamérica, como Perú, Colombia, Paraguay, Chile y Uruguay. Y en esta lucha también te tuvimos al lado siempre. Mi padre, don Omar, nacido en Cagacatí, supo inculcarme en nuestras raíces y sobre todo por el chamamé. Estudió en Rosario, vivió en La Ratonera. Por la calle Catamarca, casi cruce al Verdi. Amigo de don Juan de Lón, comisario del frigorífico Saladillo, Cagacatiano de ley y respetado, quien le presentó a tu papá en el centro de residentes correntinos en Rosario. Dice, junto al doctor Galleta, porque esto es relatado por papá. El doctor Galleta, Eladio Romero, que era un estudiante crónico de medicina, que terminó siendo rematador. Pero decía, por ejemplo, en este recinto donde hemos ingerido volúmenes navegables de vino. Y bueno, ese era el personaje doctor Galleta, porque en realidad estudiaba medicina, pero nunca recibió. Raulito Barbosa, etc. Y a partir de ese día lo acompañó por mucho tiempo en su programa de LT8 Radio Rosario a la noche. Por esta y mil razones más, me animo a pedirte formalmente, a través de esta carta, que fijemos una fecha para hacer un acto en nuestro edificio en la ciudad de Corrientes. Y podamos inaugurar nuestro nuevo estudio. Será utilizado por muchísimas producciones, noticieros, correntinos y lituraleños. El cual, si estás de acuerdo, llevará el nombre de Antonio Tarragorros. Esperando tu confirmación me quedo, mi estimado amigo, así armamos algo lindo para ese día y celebramos la vida, Antonio. Muchas gracias. Yo me corro para que... Yo nunca quise antes decirte esto, porque yo quería que esto quede registrado. Esto es historia, Antonio. Es historia. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Para mí esto significa mucho y ojalá sea merecedor. Vos sabés que soy un luchador y soy un seguidor de los grandes chamameceros que ellos han sembrado en mi corazón como tu padre en vos. Así que estemos aquí con este llanto contenido, esta emoción llena de agradecimiento, porque vos y tu obra son muy importantes para la patria y para mí, por supuesto. Entonces que me dejes este honor, para mí es muchísimo. Para mí es muchísimo. Disculpen este momento que... No es culpa mía, sino culpa... ¡Añame! Vos el otro día te escuché, hablabas de tu papá, hablabas del cuadro que está del viejo. Sí. Y a veces le preguntás. Claro. A veces le hablás. Sí, yo tengo que está ahí en la casa, esa que ven atrás, hay un cuadro de mi papá cuando mi papá era jovencito, tenía veinte y pico años. Y cuando yo juego fuerte, ¿no? Cuando yo juego fuerte, es decir, por ejemplo, me peleé con... Le dije en una canción algo al presidente del Uruguay, que era Tabaré, ahora es otra vez, por las pasteras de Bosnia, y no toqué en el Uruguay no sé por cuánto tiempo, y lo mismo cuando me definí por estar del lado del campo. Yo sé que eso me cuesta en trabajo, entonces me voy frente al cuadro de mi papá, y le digo, ¿está bien así el jefe? Porque yo sé que él haría eso. Claro, exacto. No, yo creo, ayer lo pensaba, vos sabés, que la dignidad, por supuesto, se sabe que no tiene precio, pero vos tenés un problema mayor para la sociedad, digamos, que no vas a favor de lo que sea, con tal de que paguen ni que sea. Yo te he visto, vi muchos artistas del otro lado, en la anterior gestión, y seguramente te habrán tentado con muchísimo dinero. Digo, él siempre siguió una línea, una conciencia, y eso es lo que mantuvo. Bueno, a mí estar... A veces, atajarse en una tormenta. Sí, no, pero coherencia. Mi padre siempre fue un músico, un artista, de la gente de campo, y yo también. Entonces, si hay un conflicto, yo estoy del lado de la gente de campo, no del lado de Cargill, del lado de Monsanto, no, no, del lado del chancarero, del pequeño productor, del que trabaja, el que tiene callo en la mano. Bueno, de ese lado estoy, porque la música yo... De ahí viene. Entonces, ¿dónde voy a estar? Entonces, eso molestó a la anterior gestión, y bueno, en alguna provincia estuve prohibido, pero bueno, acá estamos. Como dijo el doctor Galleta, el papá del doctor Galleta se llamaba don Cristino Romero, y es el que le puso a mi papá, el rey del chamamé, en su diario, se llamaba La Idea. Había estado el maestro Aquino, que era la cuarta ávalo, le dijeron al padre del doctor Galleta que había fallecido. Y bueno, este lo despidió en el diario que llegó el domingo. El lunes cae el maestro Aquino de a caballo y le dice, ¿qué tipo Romero, me mataste, chamé? Y... Digo, ah, dice, porque me dieron mal la noticia. Entonces, pero, entonces, todo Curuzú está esperando a ver cuando qué decían en el diario. Entonces, el padre del doctor Galleta dice en el diario, los muertos que matan la idea gozan de buena salud. Y de ahí arrancaba la editorial. Buenísimo. Antoñito, ¿qué es lo que nos dice? vos sabés que nuestro tiempo es muy complicado. Estamos transmitiendo vía satélite en vivo y estamos ahí, estamos al límite. Pero, por supuesto, primero queremos escuchar. No podemos venir a tu casa y no escuchar. O sea que, ahí vamos. ¿Eh? Yo creo que va a estar expectante y esto es lo que le gusta, ¿viste? Un homenaje a... ¿Cómo suena eso? Un homenaje a mi papá, madrecita, un pedacito. Un homenaje a mi papá, clavado muy hondo en la historia correntina, Fortincoe del norte al paso de los Abá. Quiero recordarte, pueblo de mismas edades, antes que tus calles queden sepultadas por el Arenal. Bueno, homenaje a tu padre. Sí, mañorio a tus quintas, Dios mío, los mananjales, tus chinas maduras quebradas sobre el maizal y a tu sol ardiente que vuelve la tierra arena. Hoy quema mi sangre cuando al recordarte digo, este cantar. De Cá, 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 Tía, en Burucuyá, más de quince leguas hay que atravesar. Voy al trotecito cruzando el palmar silbando bajito pronto he de llegar silbando bajito pronto he de llegar. La dudo con el coro chireche. Qué barco. Te cuento, Antonio, que se va a hacer esta cabalgata ahora de Cá, en Burucuyá ahora dentro de poco desde Cá, 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 y bueno, entonces ahora no más falta así que para la gente. ¿Cómo estamos, Jamil? Contame. ¿Está bien? Bien, seguimos, nos dieron dos minutitos más así que disfrutemos. Este que le gusta mucho a la gente. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Te juro cómo quiero tener más tiempo con este tipo. Vimos, transmitimos en vivo el homenaje a la Andricina. A Luis, es un hermano. Es una hermosura lo que dijiste vos, lo que hiciste, lo que hablaste de la nobleza del tipo. No, Luis es el hermano. Sí. Porque se hizo imágenes para la gente que si no vio. ¿Me conté lo del ayer o ahí? Ahí conté lo del ayer o ahí. Ahí salió. Esa es la Andricina. Claro. Esa es la Andricina. Es increíble. Un hombre que yo adoro ir. Ayer llegó del Uruguay así que lo iba a llamar hoy sí. O sea que él sí puede ir al Uruguay. No, pero yo puedo. Bueno, Antoñito, tenemos que irnos. Falta lo único que nos dijiste. No me aceptaste todavía el... Sí, sí, por supuesto. Vamos todavía. No, por supuesto. De Cinco Satellital. Un gusto estar con ustedes siempre. Sé que se los traje hoy Antoñito Tarragó Ross y desde muy poco tiempo nuestro estudio principal llevará el nombre de Antonio Tarragó Ross. Hasta acá, muchísimas gracias y sigamos siempre siguiendo en el canal Antonio y te esperamos en corriente también. Listo, por supuesto, como siempre. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.